El operativo consiste en el examen antidoping a los choferes de transporte público, que es uno de los compromisos establecidos para el incremento de tarifas. Alrededor de 3-4 días, dependiendo de la cantidad de choferes que vayan trayendo, la meta es 150 el día de hoy, 150 diarios hasta que se complete. Estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos, ese es uno de los puntos, estamos siguiendo con el proceso de renovación de unidades. Como pueden ver, los choferes ya cortan su uniforme, tienen su gafete, ya están calendarizándose los cursos de capacitación, aparte de los que llevamos en noviembre, y todo va en proceso. La prueba es muy sencilla, se corre en una película de cromatografía en capa fina, para detectar 5 residuos, que es en lo que consiste la prueba, de un metabolito de las drogas. Estamos detectando ahorita marihuana, cocaína, metanfetamina, heroína y benzodiazepinas. La prueba, en 5 minutos tenemos un resultado y lo entregamos a cada una de las personas que se les analiza. La finalidad es cumplir, dar cumplimiento a los compromisos del acuerdo tarifario que tuvo el ayuntamiento en pleno, con las mismas empresas de transporte. Marca ahí varios puntos, entre ellos marca compromisos de los transportistas que se deben de cumplir. Entre ellos es esto, precisamente, que en un plazo de no mayor a 6 meses, en la totalidad de los choferes tengan su examen antidote. Entonces, estamos a la brevedad, nos pusimos de acuerdo con las empresas para empezar ya, desde hoy, a trabajar todo esto. La finalidad es terminar lo antes posible, pero estamos dando cumplimiento a los puntos específicos de ese acuerdo tarifario. Si alguna persona apareciera positiva, vamos a hacer lo mismo que nosotros establecimos en los antidopis anteriores, porque no es el primero, ya hemos estado trabajando, en noviembre se aplicó, en marzo del año pasado se aplicó, y las personas que en ese tiempo nos dieron positivo, al momento retiramos en la facultad de nosotros licencia, mandamos un oficio a la cooperativa, donde por instrucciones queda fuera de trabajar esta persona, la licencia se retiene, la licencia mediante un oficio se turna al gobierno del estado, a recaudación de rentas del estado, al contador Quintana, para que en su momento sea cancelada, ¿verdad? Esa licencia, hasta en tanto el chofer tome. Nosotros lo que hacemos es decirle al chofer, tú tienes, por lo pronto no trabajas, no puedes trabajar en este estado, pero tienes al igual que mucha gente, la bemia de rehabilitarte, ¿no? Como todos, entonces lo que hacemos es nosotros darles las diferentes estancias, para que ellos si gustan y quieren, asistan a un programa de desintoxicación, el cual establece de tres a seis meses, ¿verdad? En el cual ellos, el que gusta hacer eso, ¿verdad? Y lo quiere hacer, por conseguir nuevamente trabajo, ¿verdad? Porque no nada más es con nosotros, ¿no? En cualquier empresa, yo pienso que le van a solicitar, ¿verdad? Que la empresa esté en sus mejores sentidos para trabajar. Nos está trayendo semanalmente la firma de los lugares donde asiste. Posteriormente, al terminar ese curso, nos mandan una carta del lugar con exámenes, solicitamos un examen antidoping de él, y lo que hacemos nosotros es decirle al gobierno del estado que él cumplió y todo y mandamos copia del expediente de él junto con el antidoping para demostrarle al gobierno del estado que él puede volver a solicitar una licencia. Pero en ningún momento nosotros le decimos a esta persona, sí, puede regresar de chofer, no es facultad de nosotros, ni de la empresa volverlo a contratar, ¿no? Eso ya es decisión propia de la empresa. Nosotros lo que hacemos es cumplir, porque retenemos la licencia y quitarle la licencia, ¿verdad? Y volverle a dar la vemia para que él pueda, en un futuro, adquirir otra licencia. ¡Suscríbete al canal!